Bueno, buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ya nos presentaron, venimos de la Universidad de Guadalajara. Somos maestrantes de la Maestría en Diseño e Innovación Industrial. Y ahí está el tema de investigación, ya lo mencionaron. Bueno, partimos del tema explicándoles lo que son las tecnologías 4.0. La siguiente slide, Paula. Que ellas parten de lo que es la Cuarta Revolución Industrial. Esta Cuarta Revolución Industrial, pues, lo que hace es la digitalización del sector manufacturero, lo que provoca crear nuevos procesos y eficientar los procesos que ya existen. Dentro de esta gama de la Cuarta Revolución se encuentran ciertas tecnologías que conforman las tecnologías 4.0. Algunas de ellas pueden ser las que se ven aquí en el carrusel, los robots, simulaciones, integraciones de sistemas, la realidad virtual, la realidad aumentada, el big data, entre otras más, más hermanas. Y, pues, obviamente los sectores que se desprenden de ellas. Esa es como la primera parte como para entender lo que es esto. La otra parte que se sustenta del trabajo fue los nuevos modelos de interacción que surgen a raíz de algo que ya todos conocemos, que fue la pandemia del COVID, la cual surge a finales del año pasado. Es una nueva cepa de coronavirus altamente contagiosa que provoca el distanciamiento social, porque, pues, se transmite por el contacto. Esto provocó muchas crisis en varios sectores, económico, social, de salud. Y nosotros planteamos en el proyecto, en la investigación, que las empresas, sobre todo, pues, tienen que interactuar de otras maneras con sus clientes. Entonces, de estas tecnologías, que hablo específicamente de la realidad aumentada y la realidad virtual, que son las dos que tomamos de referencia de toda la gama, pues, son tecnologías de interacción que funcionan como herramientas y que tuvieron un auge porque obviamente hubo una aceleración tecnológica a raíz de la pandemia. Estas tecnologías actuaban o actuaban de la siguiente manera. Interactúan o tienen control sobre los productos, servicios o procesos de una empresa, creando acciones disruptivas dentro de ella, alterando ciertos procesos administrativos, productivos, de calidad, de diseño. Eso es porque es un boom tecnológico, porque estas tecnologías provocan que puedas interactuar o interactúen la parte virtual y la parte física en conjunto debido a la hiperconectividad. Esto, o sea, tipo lo que estamos haciendo ahorita, provoca que llegues a zonas geográficas que no pensabas, que conectes con usuarios que a lo mejor no podías conectar de alguna u otra manera. Y en la teoría, ellos habitan en lugares tan comunes como lo son conseguir información, comunicación, el trabajo, el ocio y el estudio. Hablando de estas dos tecnologías, para mencionar un poco más de ellas, la primera era la realidad virtual, que se suscita o nace como en la parte lúdica de los videojuegos y como modelos de aviación para probar los aviones. Eso es como su nicho cuando fueron creadas en su momento. La idea aquí es sacarla de ese contexto, que funcionen en contextos donde a lo mejor no han sido usadas de la mejor manera o no han sido implementadas. La realidad virtual es un conjunto de técnicas que permiten que un usuario interactúe con un espacio virtual y pueda interactuar y desenvolverse dentro de él. En este caso particular hay tres formas, que es la de inmersión, semi-inversión y de escritorio. La hermana gemela es la realidad aumentada, que se suelen confundir y la suelen relacionar mucho, pero son diferentes. En el caso de ella, su principal auge son los videojuegos. De hecho, ahí está Pokémon GO y es como el representante mayor que todo el mundo podemos conocer, de realidad aumentada al momento. Pero en el caso de la realidad aumentada, ella es interactuar un modelo virtual en el entorno real, en tu entorno físico, como lo dice ahí. Combina elementos físicos y virtuales. O sea, nunca estás en contexto completamente virtual, sino que hay un elemento imagen, video, texto virtual que interactúa contigo en tu espacio real. En esos horizontes que les planteaba, que es sacarla de contexto y utilizarlas en otros lados, tenemos esos ejemplos de tecnologías que han, más bien de empresas que han usado las tecnologías de alguna manera y a su forma de ver. Por ejemplo, tenemos a Ikea, Verlux, Brown y eBay, que las han usado de manera de previsualización. En el caso de Ikea y Verlux, las han utilizado para previsualizar sus productos y que los usuarios desde su casa o desde el mismo lugar donde haces la compra puedan ver los productos de manera virtual. Brown y eBay hacen lo mismo, solamente ellos tienen como un enfoque diferente donde te tomes como un tipo selfie y tú te veas con el producto o lo puedes interactuar con él. En el caso de Volvo, él lo utilizaba plenamente como un sistema de ventas porque aunque no lo hace tan lúdico, él presenta mediante estas tecnologías modelos de cómo se ve el carro por dentro, cómo interactuar con él, modelos de conducción virtuales para que el cliente se sienta ad hoc, entienda el proceso y haga la compra. Y el uno muy interesante es el de empatizar, que en este caso tenemos a Greenpeace y a Timer Research y al New York Times, donde ellos utilizan esas tecnologías porque tienen un mensaje y ese mensaje pues tiene que llegar a sus clientes o a sus consumidores. En el caso de Greenpeace y de Alchemy Research es porque hay una causa, o sea, ellos no te presentan, no te venden lo de la empresa, hay un mensaje muy claro, una causa, entonces yo creo algo, te lo muestro, te interactúas con él, eso provoca que el usuario pues conecte, haga más con lo que estoy diciendo y obviamente me ayude, me responda. El New York Times hace lo mismo, no más que el New York Times lo hace, pero referente a su marca. O sea, yo como marca quiero conectar contigo y quiero que me hagas caso, quiero que entiendas lo que yo hago y cómo lo hago. Y ahora le cedo la palabra a Paola para que continúe con el ejemplo de uno de los proyectos que manejamos en la maestría. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien. Partiendo de las empresas que nos acaba de presentar mi colega Aldair, tenemos, o sea, estas empresas nos brindan un camino ya marcado. Estas empresas lo han utilizado porque de cierta forma han podido visualizar que son el futuro, que con la situación actual pues se están volviendo el presente, ¿verdad? Entonces, con base a estos ejemplos, nosotros partimos de la realización de un estudio con dos empresas, la primera del ramo mueblero para restaurantes, perdón, y la segunda una empresa de venta y manufactura de cortinas, pero también que quiere ingresar al mundo del diseño de interiores. Nuestro modelo de estudio fue enfocado al proceso de ventas de estas dos empresas. Perdón. Puesto que notamos que este sistema podría ofrecernos esa personalización que le deja una marca al cliente, un acompañamiento en su proceso de compra en todo momento, ya sea de forma presencial o a la distancia, una interacción con el producto o servicio que quiere comprar, lo que le permite una previsualización para darse una idea de cómo funcionaría, cómo se vería, qué tanto satisface sus expectativas. Y bueno, un punto muy importante es que esto nos brinda la posibilidad de que puede ser en todo momento, en todo lugar, en caso de ser necesario. En el primer caso, en ambos casos partimos del esquema que está en la parte inferior, buscamos clientes potenciales a las empresas con las que estábamos trabajando. Les generamos esta interacción, esta intervención de nuestra parte, cada una de forma diferente. Ellos nos dieron un feedback acerca del producto que ellos estaban viendo y posteriormente nos daban un segundo feedback, pero hacia el cierre de la venta. ¿Qué tanto podría influir esto en si ellos nos compraban o definitivamente sabes qué? No, gracias. En el primer caso que podemos ver del lado izquierdo de la pantalla es el caso de la empresa mueblera. Allí hicimos los dos tipos de interacción. Esto fue, nosotros llegamos con el cliente, le presentamos unas tarjetas en las que ellos podían escanear un código que les permitía ver una interacción en realidad aumentada y en ella podían ver dos cosas. Había dos tipos de tarjetas, o los pequeños muebles de los que vende la empresa, o los muebles pero en un ambiente controlado. Este fue el caso de la realidad aumentada. En el caso de la realidad virtual, nosotros les generamos un entorno 360 grados que ellos podían visualizar mediante un cardboard en el que ellos podían ver un ambiente de los muebles ya en un restaurante, vaya, y podían ver cómo se vería el lugar ambientado, cómo se ven los productos ya puestos en uso. En el segundo caso de la empresa de cortinas, fue un poco diferente, ya fue más centrada la pandemia, entonces lo que optamos por hacer fue enviarle a nuestros posibles usuarios un formulario interactivo en el que ellos podían de igual manera leer un código QR que les abría un ambiente en realidad aumentada. En este caso ellos podían posicionar los productos de la empresa en su entorno real para poder previsualizarlos cómo se verían en su propia casa, y al mismo tiempo tenían esta opción de cambiar el color, cambiarle la textura, moverlo en el mismo ambiente, y por último tenían la opción de agregarlos al carrito de compra. En general de ambos procesos salieron muy buenas respuestas. Los clientes nos hablaban de que esto generaba en ellos una sensación de seguridad y calidad del proceso, y una idea más acertada o más clara de lo que ellos podían adquirir con estas empresas con las que nosotros trabajamos. Ok, bueno, ya con base en estas interacciones y la situación actual, bueno, ya sabemos poco a poco hemos ido retomando nuestras vidas de una nueva forma, la nueva normalidad. Sin embargo, lo hemos hecho con las medidas de precaución y seguimos prefiriendo este método virtual por nuestra seguridad y la de nuestras familias y los demás. Sin embargo, esto ha dejado un fuerte impacto económico, sobre todo en países como México, países del resto de Latinoamérica y zonas de África, países en etapas de desarrollo, y esto es una buena oportunidad para aprovechar este distanciamiento social y estos nuevos métodos de interacción para reactivar la economía. Puesto que seguimos dependiendo, aunque ya hemos retomado un poco a poco, seguimos dependiendo mucho del diagrama que tenemos aquí de la izquierda, sobre todo aquí en México, que nos indica si podemos, no podemos salir, qué podemos y qué no podemos hacer. Entonces, tomando estas herramientas para esta reactivación económica, podemos partir de los modelos de interacción preexistentes, es decir, la venta cara a cara, o el simple hecho del carrito de compra en la página web, a los modelos adaptados, que son estos que se empiezan a dar, donde ya se empiezan a utilizar las tecnologías de diferentes formas, como los ejemplos de las empresas anteriores, y tenemos que ver hacia los nuevos modelos de interacción, es decir, los que van a seguir surgiendo con el avance y los estudios de estas tecnologías para aplicarlos a los nuevos modelos de venta. Estos nuevos modelos de venta, lo que nos van a permitir es una comunicación más eficiente, nuevos canales de venta, canales más amplios, más flexibles, que nos van a resultar en nuevos modelos de negocio, con lo que esperamos esta reactivación económica. Bueno, para concluir, los procesos de diseño, ventas y producción deben seguir conectados entre sí y aprovechar estas tecnologías 4.0 para llevar a esa evolución que nos está requiriendo la situación actual. Tenemos que observar las tendencias, analizar cómo se está comportando y con esas tendencias, cómo se podría comportar en un futuro el mercado y atender a las necesidades y deseos de nuestros clientes para esta nueva propuesta de interacción en nuestro caso de sistemas de ventas. por nuestra parte sería todo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias.